Balón al aire, incompleto, se cierra la defensiva de Lobos, balón para el equipo de Lobos, balón a la yarda, quince, se cierra la defensiva, segundo down, acá del coreback, pone primero y diez, cerrado del coreback, a veinte, a las diez, a las cinco, touchdown, tercera dotación del encuentro para este jugador del equipo de Lobos, veintisiete por cero el marcador, conversión de dos puntos, estaba solo el jugador, el jugador, todo listo para el chico, derribado la yarda cuarenta y tres, primera oportunidad para el equipo de Ola Verde, se cierra la defensiva detenido atrás, pases completos, a ver pantalla, bien leída, finaliza el cuarto, nos vamos al último cuarto del encuentro, marcador, veintisiete a cero el marcador, en favor de Lobos, FADEMAC Intermedia 2017, segunda jornada, los oficiales, los oficiales nos indican, Ernesto, que cambiará, en este rítico estadio, y todo el focado, además, para el fútbol americano, el gobierno nacional, el gobierno nacional, el gobierno nacional, el gobierno nacional, la jugada, silbatazos, veamos que nos dicen los oficiales, castigo en contra de, Ola Verde, procedimiento ilegal, el receptor externo, lado derecho, buen regreso, balón para, Lobos, para este último cuarto, tenemos al coreback número 2, quien comandará, este último cuarto del encuentro, veintisiete puntos a cero el marcador, en favor de Lobos, misma tónica, acarro del coreback, nada más, cambia el número del, jugador que acarra la bola, antes era el número siete, ahora es el número dos, prácticamente cinco, acarro del coreback, lectura, se la queda, pone primero, y diez, primero oportunidad, no backs, cinco receptores, sobre la línea de golpeo, acarro del coreback, acarro del coreback, pase incompleto, veamos al receptor, vendrá segundo down, la pantalla, la levié en el equipo de, o la verde un pizza, vendrá, tercer down, tercera oportunidad, pase incompleto, veamos al receptor, que cruzaba solo, ahí lo tenemos, el número seis, cruzó completamente solo, jugador, para apoyar, interactuar, hablando de su rol, y estar obteniendo, toda la oportunidad, que se desarrolla, y durante toda la vida, que se presenta, la voluntad nacional, categorías, juveniles, intermedio, jugador, jugador, sorpresa, a poner primero, y diez, y las consigue, once, marca la primera oportunidad, para el centro, y para el centro, completo, pase, profundo, incompleto, ya estaba fuera, el receptor, de ser completo, ya estaba fuera, del terreno de juego, Formación de mano Paso completo Va a ser touchdown Anotación de lobos Número 13, Saúl Mendoza en la rotación El encargo que manda el envío es justamente quien inició hoy 33 a 0 Número 8, saliendo desde la posición de los amigos El equipo de la Ola Verde deciden ya Ni siquiera hacer la persecución Tras el hombre de los lobos Número 40, entre ellos Habrá mensaje Los clave dominio de los lobos plateados de la S Bueno Electra 34 por 0 El marcador Último cuarto Kikov Actitud antideportiva Del número 52 Del equipo de lobos Primera oportunidad Ola Verde, balón en la yarda 48 De su propio campo Sigue avanzando Ganancia de 8 yardas Segunda oportunidad Dos por avanzar Entrega su corredor Pone nuevo Primero y 10 Tiempo fuera de los lobos Segunda oportunidad Diez y media por avanzar Pase incompleto Pase incompleto Tercera oportunidad Pase incompleto Bien defendido Cuarto down En bola muerta Hay un retraso Hay un retraso de juego En contra de lobos Castigan con 5 yardas Por retraso de juego Cuarto down Cinco por avanzar Pase Completo Pase incompleto Pase incompleto Pase incompleto Para abandonar El tercero de nuevo Jugador Llamado De la Ola Verde Primera oportunidad Diez por avanzar Edmund Andrevan Por que ya Primera oportunidad Entrega su corredor En avance Segunda oportunidad Segunda oportunidad Se la queda el coreback A la yarda número 9 Dos minutos En lo que resta Del encuentro Acarreo Va a poner Primero y gol Logo Perdón Ola Verde Dejando correr El reloj de juego Pase a la esquina Va a ser incompleto Es bastante largo Segunda oportunidad Diez por avanzar Jugador A la yarda 2 Vendrá tercer down Tercera oportunidad La yarda 4 Ahí balón suelto Veamos quien la recupera El mismo coreback A punto de Cometer un grave error Están tocando la puerta Cuarto down Buscarán el uno a uno De este lado Balón suelto Pasa su corredor Está solo No va a llegar Se va a quedar A una yarda O media yarda De la anotación Se cierra la defensiva De Logos Balón para el equipo De Logos Primer down Primera oportunidad Sigue avanzando Sigue avanzando Pero va a que sneak A salir de zona comprometida Finaliza el encuentro Triunfo para Logos 34 puntos a 0 En contra del equipo De Ola Verde De Upixa Segunda victoria De la temporada Con esto nos vamos Nos vemos la próxima semana Tercera jornada De temporada Regular Parco de Transmisión También Gracias.